Buenas tardes, bienvenidos a nuestro metro, este tren se envía a la estación San Javier. Les deseamos a todos un feliz viaje, para nosotros es un placente barco a su destino. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro metro, este tren se envía a la estación San Javier. Buenas tardes, nos vamos a llevar a nuestro destino. Próxima estación, Cisneros, estación con transferencia, aline a uno de buses, usando únicamente su tarjeta cívica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!